Bueno, si lo dice Fernando González, ¿por qué no hay que creerle a este hombre que, por ejemplo, venció a Roger Federer, el mejor tenista en la historia del tenis a nivel mundial? Pues bien, seguimos con otros temas, con otra comuna y otro deporte. Vamos a hablar del slackline, este deporte de destreza, de equilibrio, se está desarrollando en la comuna del Tao y contó con grandes exponentes, no solo los mejores de Chile, sino que también hasta del extranjero. Más detalles en el trabajo de Álvaro Espinosa. Una treintena de riders de variadas regiones y comunas de la capital se dieron cita en el balneario Playa Chica de las Cruces para dar vida a la tercera etapa del nacional de slackline, que contó con el respaldo de la federación de este deporte y la realización del club Costa Line del mismo balneario. En palabras simples, el slackline es un deporte de equilibrio que se ejecuta sobre una cinta tensada en dos puntos. Gracias a su elasticidad, al aire se pueden hacer todo tipo de piruetas y después caer sobre la cinta sin tocar el suelo. Las piruetas o ejercicios más arriesgados son puntuados por un equipo de expertos y los mejores son los ganadores de cada Open Nacional, cuya tercera fecha se realizó en la playa Las Cadenas del balneario del Antipoeta. Tras dos días de competencia, la serie profesional clasificó como campeón al atleta brasileño Rendley Freitas, quien con gran habilidad y osadía superó a su contendor, el nacional Matías Sepúlveda. Tras el Open Nacional y como un espectáculo aparte, se realizó en el cierre una competencia de trucos sobre la cinta. En esta instancia, el ganador fue Cristian Reyes, quien tras soltar la cinta hizo dos giros en el aire sobre su eje para caer de pie sobre la misma, ganándose los aplausos de los veraneantes de la playa y titulándose campeón de este desafío. Finalizada la competencia fueron el presidente de la Federación de Slackline de Chile, Isidro Rodríguez, y el presidente del Club Costa Line de las Cruces, quienes hicieron un balance de la jornada. El trabajo realizado aquí por el Club Costa Line se evidenció en un campeonato de máxima categoría, con muy buena implementación, tanto técnica como humana. Se cubrieron todas las necesidades para mantener los estándares de calidad de un campeonato y es un claro ejemplo a seguir para lo que se viene de aquí para adelante. Se debe principalmente a la planificación que realizamos como institución, que es Costa Line. Lo tomamos el tema de verdad sumamente serio, lo que es la organización y el deporte para demostrar lo más profesional que sea. Ante eso, sí, nos trabajamos para llegar a esas metas y creo que las cumplimos. Para el desarrollo de esta competencia nacional, junto con destacar el trabajo del Club Organizador, la Municipalidad del Tavo, a través de su concejal, presidente de la Comisión de Deportes, Patricio Lagos, y el encargado de la Unidad de Deportes, Fabián Álvarez, valoraron el aporte de la corporación y el compromiso de la misma para continuar promoviendo el deporte en todas sus expresiones. Bueno, nosotros como administración tenemos una visión global de lo que es el deporte, no nos hemos querido encasillar, por ejemplo, solamente en lo que es fútbol, sino que también hemos apostado por deportes extremos como el boibor, bueno, tenemos patinaje artístico para las niñas, slackline también para los jóvenes y también una amplia variedad de deportes y en todo se trata de apoyar y fomentar el desarrollo de cada una de las actividades que están desarrollando los jóvenes acá en la Comuna del Tavo. Es la idea que esto se mantenga, que se vaya proyectando en el tiempo, donde vayan creciendo más chicos en nuestra comuna. La verdad que con el taller gratuito que tenemos ha aumentado considerablemente la participación para esta disciplina, así que estamos muy felices con todo el desarrollo que se ha dado con este deporte. Con esta fecha del Nacional de Slackline, se puso punto final a las actividades deportivas de competencia para este verano 2018, las que como el Volleyball Playa se esperan repetir el próximo verano con más exponentes y con representantes de toda Sudamérica.